El mundo avanza a pasos acelerados y en la 503 Radio Sons, hemos logrado combinar la creatividad, el talento, ideas, conceptos, fórmulas y un estilo con mucha originalidad. Para brindarte lo mejor cada día, 9 años de camino, con lucha y esfuerzo, para darte lo mejor en programación, animación y locución, haciendo que en cada turno, cada canción, cada saludo, te la pases de lo mejor en nuestra original, Casita Azul, Casita Azul. Casita Azul, siendo una de las primeras con un concepto de radio online, único y diferente, único y diferente. Queremos agradecerte a ti por ser parte fundamental de nuestra radio. Estamos muy felices por llegar a nuestro noveno aniversario y queremos que tú sigas siendo parte de nosotros en todo lo que se aproxima. Mil gracias, infinitas. 503 Radio Sons Con estilo y originalidad, la que inició todo. La que inició todo.